Música 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 Pero si ella es tu esposa Música La intrusa he sido yo Música 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 Y ahí quedó la intrusa para todos ustedes Buenas tardes Nosotros somos Jocelyn y su fuerza Un grupo aquí de Laredo Muchas, muchas gracias por tenernos aquí En Pickings Cook Up Por primera vez Pueden encontrar este sencillo En todas las plataformas digitales También nos pueden encontrar En todas las redes sociales Como Jocelyn y su fuerza Música Traemos más música para que se pongan a bailar Y a disfrutar esta tarde aquí Música Y set Música 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 Yo sea rockón Oh Y ya dió Y ya dió Yo Majesty Yo vivo con el corazón Y te bendijo cuando vas a encontrar Yo vivo si en serio ¡Ay! No sé justo cuando vas a encontrar Yo vivo si en serio Yo vivo con el corazón Que se ve la captación Tu alijo cuando vas a encontrar Perú A mí Allí Escribible ¿En serio? Y hay que ver el bombón para todos ustedes Ay, está corriendo a ir Y seguimos con las cumbias Seguimos con esta que también todos la conocen yo creo Dice más o menos así Échenlo mal Yo tengo una nube que se llama Esther Tiene las piernas como si per Yo tengo una nube que se llama Esther Tiene las piernas como si per Ay, está corriendo a la noche Nunca se puede ver Ay, está corriendo a la noche Nunca se puede ver Con la mini panda que se juntó ayer Me parece muñeca de Chacón de Pec Con la mini panda que se juntó ayer Me parece muñeca de Chacón de Pec Ay, está corriendo a la noche Te lo hecha mucho que te puede ver Ay, está corriendo a la noche Te lo hecha mucho que te puede ver Yo tengo una nube que se llama Esther Tiene las piernas como si per Yo tengo una nube que se llama Esther Tiene las piernas como si per Ay, está corriendo a la noche Te lo hecha mucho que te puede ver Ay, está corriendo a la noche Te lo hecha mucho que te puede ver Música Saludos realmente para todos los que están cooking, para todos los que están haciendo el carnesazo Y para todos los que están tomando, que trajeron sus cervecitos también, salud, salud Para esta calorcita, también para el tremendo Mata Que se está comiendo a los dedos ahorita Se está comiendo a los dedos, hace rato, hay carne Además, estás comiendo a los dedos También para el tremendo Frank Y para el Tony, Carlos, también que vino con su familia y también para la familia Carrillo también que viene desde Dallas, Texas nos están aquí acompañando desde allá saludando aquí a Jocelyn y su force y para todos los del carnesazo ya saben este the force be with you a ver si ganan ya saben, ya dieron las competiciones bueno pues good luck a cada uno de ustedes, Jocelyn y su fuerza y eso que dice más o menos like this ¡Gracias! 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 Se puede aguantar Para que se vengan con su familia A probar la carne Y toda esta gente Para que Pues Como Huele bien rico hasta acá Y ahora si seguimos Con más música Y a ver ¿Quién va a bailar El Tao Tao aquí? Y es el amar ¿Quién va a bailar? ¿Quién va a bailar? ¿Quién va a bailar? Taporé cuando se volvete volví, ahora te voy a salir bien, tu borrilla que no se volví, tu borrilla que todo lo que se hace unos no hagan las... ¡El teknolado el Bogotado el Bogotado, el Bogotado el Bogotado el Bogotado, el Bogotado el Bogotado el Bogotado, Dawactado el Bogotado, Tomás el Bogotado el Bogotado, Dawactado el Bogotado, ¡tap志ро, píblica, píblica, disgusting! ¡Suscríbete al canal! 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 Y la chona se mueve 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 Y ahí quedó la chona para todas mis amigas que les encanta el baile Y la chona se mueve 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 Y una más Antes de irnos Antes de despedirnos Aquí nos vamos cantando Esperen y lo hayan disfrutado Fue un placer haber estado aquí Muchas gracias por habernos invitado Y que Espero que también Hayan comido mucho Y la chona se mueve 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 Borrame tu número de iPhone Yo quiero estarte muy caldo Tú ya sabes cómo soy Solo dejame tu vida Solo lo que te lo vi Espero que te quiera mucho Que te quiera más bien Muchas gracias por habernos invitado Nosotros somos yo, señor ¡Buerza! Si quieres más, no me voy a hablar No, no me voy a explicarle más a mí No, no me voy a dejar Déjame estar, ya de qué puedo acariciarte Si quieres, no me sirves tanto la forma Para estar de hacerte el amor Borrame tu número de viejo Yo quiero estarte marcando Sabiendo que no me voy a dejar de tu vida No, no me voy a dejar de tu vida Espero que te quiera mucho Y no me voy a dejar de tu vida Gracias 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 por ver el video.